Amigos de Womberic, aquí estamos en Cancún, hermosísimo Cancún otra vez. ¿Y qué creen? Ahora tenemos un cardiólogo en la lista en nuestra plataforma Womberic.com. Hoy vamos a conocer a un cardiólogo buenísimo, el Dr. Mauricio Castillo. Doctor, ¿cómo está? Gracias, mucho gusto, Mauricio Castillo. Doctor, ¿nos puede comentar algo acerca de su formación médica y si está certificado por un cuerpo médico mexicano? Ok, bueno, antes que nada, mucho gusto. Bueno, yo soy médico general egresado por la Universidad de La Salle en México. Posterior hice una subespecialidad en cardiología clínica en el Hospital General de México. Y después me subespecialicé en cardiología intervencionista en el Hospital Central Sur de Pemex Picacho. Y pues bueno, estamos aquí en Cancún haciendo procedimientos. Doctor, ¿cuáles son los tres procedimientos más comunes que se realizan aquí? Bueno, en la actualidad sabemos bien que la causa número uno de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, lo principal que hacemos aquí es el tratamiento de pacientes que llegan con infarto abudo al corazón. Les hacemos carteterismo cardíaco y angioplastía. Tenemos también el implante de marcapasos, sea marcapasos temporal o marcapasos definitivo. Y el tratamiento de la hipertensión arterial, que es una de las enfermedades que causan mayores complicaciones a nivel mundial. ¿Cuáles servicios médicos se pueden realizar aquí con usted? Bueno, estamos en un hospital que tiene tecnología de punta. Tenemos una de las salas de hemodinámica más avanzadas que hay a nivel del país. Como esta sala que tenemos aquí, solamente hay tres en todo el país. Esta nos permite hacer procedimientos de alta especialización, como los carteterismos cardíacos, con el implante de stents, el implante de marcapasos, y se pueden hacer otros tratamientos como inyección de células madre, ya sea para tratamiento de procesos renales principalmente. Y ocasionalmente, no es muy frecuente, pero también hacemos el manejo de cardiopatías congénitas. Entonces, niños que tienen problemas de comunicación interatrial o comunicación interventricular o persistencia del conducto arterioso, que es lo más común en cardiopatías congénitas, también las cerramos a través de cateterismo cardíaco. ¿Cuáles son las razones principales que alguien va a venir hasta Cancún para hacer un tratamiento aquí con ustedes? Bueno, creo yo que las tres principales causas, y es por lo que más nos buscan, uno es el costo, obviamente aquí estamos hablando que un procedimiento les viene saliendo una tercera parte de lo que les sale en Estados Unidos aproximadamente, el trato que tenemos hacia los pacientes, al ser nosotros un polo turístico, cuando lamentablemente algún paciente extranjero se enferma y viene con nosotros, uno de los principales halagos es el trato que le damos, que se sienten muy cobijados por la forma en que los tratamos. Y la otra, pues obviamente son las instalaciones con las que contamos, el hospital tiene certificaciones a nivel internacional, está certificado por el Consejo Americano de Salud y por el Consejo Canadiense de Salud, abonado al Consejo Mexicano de Salud, para una institución, para brindar los procedimientos que ofrecemos. Estamos viendo algo en pantalla, ¿qué estamos viendo exactamente? Bueno, este es el caso de un paciente que llegó aquí al área de urgencias, con un cuadro de dolor en el techo, al tomarle un electrocardiograma vemos que es un infarto agudo al corazón, y bueno, lo que procede es someterlo a un procedimiento de cateterismo cardíaco. Entonces, la primera parte del estudio es hacer lo diagnóstico, disparamos medio contraste en los dos sistemas del corazón, derecho e izquierdo, para ver cuál es la arteria que está tapada, y una vez que vemos esa parte procedemos a hacerle la angioplastía, que es dilatar primero con un balón la parte obstruida, y posteriormente colocamos un estén dentro de la arteria, que eso es lo que culmina con el tratamiento del paciente. Pidieron Cariadol, traemos Cariadol, siempre estamos traiendo lo mejor, lo mejor y los mejores doctores, hoy otra vez el mejor de casi todo México está aquí con nosotros. Y aquí tenemos una lista de especialidades iguales de increíbles, siempre vamos a traer los mejores doctores, nos vemos la próxima vez, saludos desde Cancún. ¡Gracias por escucharnos!